Este domingo, en esta semana, los testimonios de terror bajo la dictadura Ortega Murillo, la historia secreta de los desaparecidos, secuestrados y torturados. Ya se me perdió uno y mi mayor problema es que tengo dos más. Y no quiero que le vayan a pasar nada, ¿me entiendes? Para golpearme, se ponían esponja. Se ponían esponja. Me quedaron bastantes morados, pero no tan. Y cuando miraban que fue, que como que se pasaban, ellos mismos tenían novia y era hombre que además se le dice, que la tenemos que entregar, se enseña. Las presiones de Ortega contra su viejo aliado, el empresario Ángel González, por el control de Canal 10. Es un ataque a la libertad de expresión y es lo que nos compete, ponernos erizos ante los ataques a la libertad de expresión. ¿Cómo afecta a la libertad de prensa el ataque del régimen contra el noticiero Acción 10? Sin duda, para mí es un ataque a la libertad de expresión. Es un ataque, primero, que se da y se provoca por la actitud valiente de Mauricio Madrigal y su equipo de Acción 10, en el cual dice, tenemos que recordar que el canal tenía una actitud de que no toquen el tema. Y son los muchachos los que dicen, no, nosotros como periodistas tenemos que informar. El consuegro de Ortega, Francisco Díaz, sancionado por la ley Magnitsky, asume la jefatura de la policía. Es una especie de reto a la administración Trump en Estados Unidos. ¿Cuáles son las responsabilidades de la comisionada Aminta Granera en la debacle policial? Según el decreto presidencial, finalizó el 31 de julio, Aminta Granera tiene responsabilidades penales en el periodo que va de julio hasta el inicio de la masacre. Al final de cuentas, lo que ella se prestó fue al juego político del gobierno de Ortega. Y al aceptar ese juego político, tiene que aceptar las responsabilidades penales que ese juego político le llevó. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.